¿Qué es el sistema petrolífero? Veremos a continuación algunos de los elementos y procesos del sistema petrolífero. Algunas tendencias regionales de la geología se destacan en este mapa de anomalías gravimétricas y sostáticas, adicional a las correcciones de aire libre. Con la compensación isostática es posible extraer un mayor valor interpretativo de los datos gravimétricos. El mapa muestra anomalías asociadas a espesores sedimentarios mayores de la columna cretácica y terciaria que también se han interpretado en la sísmica regional. También se muestra lo que se ha interpretado como el límite de la corteza continental pasando la litófera al norte a corteza oceánica generada durante la separación entre África y Sudamérica. El mapa también muestra la posición de varios pozos observándose que aquellos al norte del límite mostrado son los pozos descubridores del bloque de Stabbrook. La existencia de un sistema petrolífero está comprobado en la región al existir tanto menes como campos en tierra así como los descubrimientos recientes costa afuera que evidencian hay una roca madre que genera o ha generado hidrocarburos de adecuadas condiciones para la generación y migración y de la existencia de trampas con almacenes y sellos efectivos. Un pozo en el borde de la anomalía de alto espesor descrita, el coroní 1 muestra la estratigrafía común en el área. En la sección del Cretácico Superior se reconoce la principal roca madre del área en edad similar a la de la Luna y Querecual del norte de Sudamérica. Las perforaciones del fondo oceánico en el alto de Merara han identificado este intervalo y reconocido la existencia de una roca madre. También se observan intervalos probados con características de roca almacén del Cretácico y del Terciario. En este pozo se destacan los intervalos del Cretácico Superior Tardío y del Terciario en el Paleoceno y Oceno que producen en el campo en tierra de Tatmbrájot y en el Oligoceno en Calcata, ambos en Surinam. Sin embargo, la información publicada evidencia que los datos que se tienen disponibles no es similar. Por ejemplo, en este pozo, Coroní 1, tres publicaciones muestran profundidades diferentes a estratos de edades similares, así como diferencias en la profundidad total. Las litologías de cada formación, señaladas acá como porcentaje de rocas tipo arenisca, lutita, caliza, según la interpretación extraída de la figura con la composición mostrada por cada autor en forma gráfica, permite destacar las diferencias entre las tres fuentes. Las descripciones litológicas son muy importantes no solamente para la definición y predicción del ambiente sedimentario e historia geológica, sino también para una correcta evaluación de los procesos de compactación, de diagénesis y del modelo termal. En pozos en el Atlántico Sur, en un estudio de CoreLab, se muestra la respuesta del registro Gamma Ray, que mide la radioactividad natural de la roca en un pozo. Típicamente, las areniscas tienen niveles menores de radioactividad que las lutitas. En este pozo en Surinam, la interpretación del registro sugiere la existencia de un grueso paquete arenoso, que en el ambiente sedimentario del Cretácico Superior correspondería a areniscas turbidíticas ricas en cuarzo en ambientes de aguas profundas, superyacentes a lutitas orgánicas identificadas como rocas madres. Un análisis de petrografía en secciones finas obtenidas de muestras del pozo muestra que las arenas turbidísticas son sueldespáticas y proclives a cementación de microcuarzo. La microscopía electrónica muestra caras geoledrales en granos de cuarzo y se interpreta la ausencia de una buena porosidad. Por debajo se identifican lutitas silicias, que probablemente son la fuente del sílice para una cementación de cuarzo a través de fluidos ricos en este mineral. Sílice está presente en el esqueleto de los radiolarios y su existencia en sedimentos evidencia un ambiente sedimentario profundo por debajo del nivel donde el carbonato de calcio se disuelve, el CCD. Infrayacentes se reconocen intervalos orgánicos con intercalaciones de capas de lutitas silicias. La nueva interpretación, calibrada con el análisis petrográfico, destaca cómo estas capas silicias suprimen la respuesta lutítica característica de las rocas madres en el gamma ray y evidencia ahora un espesor total mayor con la nueva interpretación. Se ha interpretado que el sílice se ha removido del fondo marino por corrientes de surgencia a lo largo de paleobordes plataformales posterior a eventos regionales de levantamiento en el albiense y santoniense y pudiera también contribuir la vicinidad de volcanes en aguas profundas como se ha evidenciado en el margen de Gabón al sureste. La apertura del Atlántico comienza con la separación de Norteamérica y del Noroeste africano durante el Jurásico hace 200 millones de años, resultante de esfuerzos extensivos entre los dos continentes. Es un evento de rifting con creación de suelo oceánico que continúa a lo largo del riesgo mid-atlántico hasta nuestros días. Esta primera fase se continúa con la separación de Suramérica de África en el Cretácico Inferior. El margen continental de África en el extremo noroccidental de Guinea tiene una correspondiente imagen en el Alto de Demerara, al norte de Surinam. El movimiento de separación se resuelve a lo largo de fallas transformales en los límites norte y sur de pequeñas placas rígidas de la corteza oceánica. Una erosión importante durante el Abtiense tardío es visible en las interpretaciones de la sísmica al sur de Demerara y la sedimentación en el tope del Albiense y Cretácico Superior resultan de la transgresión regional posterior al evento erosivo. En esta fase transgresiva existen eventos globales anóxicos que determinaron la preservación de la materia orgánica en el área. El fallamiento transcurrente en los bordes de las plataformas continentales crean desniveles importantes que afectan las corrientes marinas y en particular la surgencia o Abtwelling que se identifica posterior a estos eventos de levantamiento como ocurre en el post-Aptiense en el Cretácico Superior. La sedimentación de clásticos se incrementa durante el Terciario, controlado por un mayor aporte desde las fuentes continentales, desde los cratones de Suramérica y África, que en el caso de Suramérica el levantamiento andino característico del borde activo occidental del continente es un factor determinante para facilitar un gran volumen de sedimentos al margen pasivo en el este. En adición, la placa del Caribe al noroeste ha ejercido una convergencia oblicua desde finales del Cretácico y su correlación con una discordancia en el área para el mioceno medio, como se evidencia de datos sísmicos y de pozo, es una consecuencia de este movimiento hacia el este de la placa del Caribe. Grandes acumulaciones de sedimentos durante el plioceno en la plataforma por la reorganización del drenaje fluvial son consecuencias del levantamiento andino desde el mioceno medio que se intensifica durante los últimos 5 millones de años. Los dos programas de perforaciones del fondo oceánico, el Ocean Drilling Program, abreviado ODP y el Deep Sea Drilling Program, DSDP, han permitido conocer la composición sedimentaria del fondo oceánico alrededor del planeta, incluyendo sitios de perforación en el Alto de Demerara. Para la cesión cretácica del Alto de Demerara, estos 5 perfiles resumen las características litológicas de las rocas perforadas de su edad. En particular, la cesión del Cretácico Cenomaniense, Turoniense, Coniaciense y Santoniense muestran las lutitas negras laminadas que caracterizan la roca madre del área. En los intervalos se reconocen los eventos oceánicos anóxicos OAE2 y 3 comunes en todo el mundo en las sesiones orgánicas del Cretácico Superior y que se han identificado en la luna querecual por María Lorente, Irene Tuzkowski, Olga Rey, Francia Galea, entre muchos geoscientíficos que han estudiado las rocas madres en Venezuela. La secuencia de sedimentos de lutitas negras alterna con láminas con foraminíferos e intervalos ocasionales glauconíticos bioturbados que reflejan niveles variables en la disocia de las aguas en el fondo marino y de productividad de las aguas superficiales. El impacto del meteorito en el límite de Cretácico Terciario se interpreta por una capa de eyepción de férulas de menos de 2 centímetros de espesor y representa la primera evidencia de esta capa en el Cretón de Sudamérica y está acompañado por la extinción de muchos microfósiles. Las características de la materia orgánica en las rocas generadoras son dependientes del ambiente de depositación y esta clasificación muestra cinco grupos asociados a ambientes acuáticos marinos y no marinos y otras a ambientes terrestres. Los macerales asociados al querógeno se derivan de las asociaciones de organismos característicos de estos ambientes. Un órgano fácil se define como una colección de querógenos derivadas de un precursor orgánico común, depositados bajo condiciones ambientales similares y expuestos a historias diagenéticas iniciales similares. Los querógenos en las organofasias A, B y C están dominados por algas y bacterias acuáticas, unos asociados a sedimentos pobres en siliciclásticos en el caso de la A y otros ricos en siliciclásticos en el caso de las organofasias B, donde las facias descritas en las perforaciones del alto de demerara estarían ubicadas. Una consecuencia de estas diferencias litológicas resulta en querógenos con un contenido más alto de azufre en la organofasias A carbonáticas, como es el caso de la luna o querecual, a diferencia de la B asociada a clásticos, donde el hierro detrítico en los sedimentos es capaz de asociarse con el azufre en minerales como la pirita. Las descripciones petrográficas de los macerales asociados identifican la presencia de los grupos característicos de estos diferentes ambientes, por ejemplo, abundante alginita en los ambientes acuáticos y más vitrinita en los terrestres. La última columna es una equivalencia con una clasificación del Instituto Francés de Petróleo, basada en análisis químico destructivo, donde la muestra es sometida a pirólisis y es de amplio uso para la caracterización de los tipos de querógenos. Características geoquímicas similares de los estratos orgánicos preservados en rocas madres, depositadas en el mismo ambiente sedimentario, han sido documentadas por geoquímicos como Peters y Otto. Estas características se extienden a sus crudos generados, permitiendo una correlación entre ambiente de depositación de la roca madre y el crudo generado resultante. Este gráfico muestra esa correlación con relaciones entre un tipo específico de biomarcadores. Los biomarcadores son compuestos orgánicos complejos que ocurren en el petróleo y en roca, mostrando cambios sutiles en la estructura originalmente presente en moléculas orgánicas de organismos que vivían en el mismo entorno de la depositación de la roca. Acá se muestran relaciones entre terpanos tricíclicos detectados en análisis basados primero en cromatografía para la separación de grupos mayores de hidrocarburos y posteriormente en espectrometría de masa y específicamente en el correspondiente al guión con la relación de masa-carga MSOEZ de 191, donde estos terpanos tricíclicos son identificados. Este trabajo del 2007 de Peters y otro es en base a más de 600 muestras de crudo y muestra cómo diferentes grupos de crudo corresponden a varios ambientes depositacionales marinos y no marinos, carbonáticos y clásticos. Esta información puede utilizarse para identificar la identidad y extensión de la roca madre para cada familia de crudo, de existir más de uno, necesario para una evaluación del sistema petrolífero, considerando las áreas delimitadas acá solo para tres grupos de ambientes sedimentarios de probable interés en esta área costa afuera del noreste de Sudamérica. En muestras de crudo de Surinam en tierra suministradas a la Universidad Noruega de Stavanger se analizaron estos biomarcadores. El gráfico compara crudos provenientes de la luna querecual con los crudos analizados de Surinam y muestra que estos se derivan de una roca madre marina lutítica que pudiera serla identificada en el Alto de Emerara y que se ha reportado existe en las publicaciones del área en el Cretácico Superior. Análisis no mostrado de otras relaciones entre terpanos tricíclicos y opanos asocian los crudos a depósitos en ambientes marinos. Un grupo de tres muestras se aparta de esta clasificación y se cree por características de tricíclicos extendidos pudieran relacionarse a una roca más antigua o más probablemente asociada a cambios de fase hacia la base del Cretácico Superior. El potencial generador de la roca, cuántos hidrocarburos es capaz de generar, se ha medido tradicionalmente en los análisis de pirólisis. Compararemos resultados para el único y el cual con el potencial en las rocas del Alto de Emerara. El potencial medido en pirólisis se expresa por el índice de hidrógeno, que es la relación entre la cantidad en peso de hidrocarburos que se generan durante el análisis y la cantidad de carbono orgánico de la muestra. Si las muestras no han tenido una exposición térmica suficiente para la generación de hidrocarburos en forma natural, las medidas indicarán el potencial inicial y su máximo de generación. En la pirólisis se correlaciona la madurez baja con una temperatura T-max de pirólisis baja. Se muestra que las rocas en Demerara, al igual que varias en los mismos intervalos de tiempo de depositación del norte de Sudamérica, tienen un potencial similar entre 500 y 700 miligramos hidrocarburos por gramos de TOC, que es característico de rocas madres en depósitos marinos. Las muestras en el pozo costafuera de NCO1, North Corony 1, en la sección más profunda y madura del pozo, parecerían indicar una tendencia a valores más bajos y probablemente pertenecen a una fase diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!